La empresa Electricaribe anuncia que para este domingo algunos sectores de Bayudupar no contarán con luz debido a unos trabajos que se realizarán. Entre las 7.40 de la mañana y las 4 de la tarde de este domingo, durante los trabajos estarán sin energía los siguientes barrios. La Nevada, Futuro de los Niños, Bello Horizonte, Villa Consuelo, Campo Romero, Villa Andrés, Villa Yanet, El Refugio, Rocas del Valle, Nuevo Amanecer, Divino Niño, La Fortuna, Don Alberto, Ciudad Tairona, Batallón La Popa, Limonar, Las Acacias, Divino Niño, 5 de Enero, 20 de Julio, Eneal, Garupal, La Popa, Las Flores, Iracal, El Amparo, La Ceiba, Altagracia, fincas y poblaciones vía Bayudupar a Pueblo Bello, Vereda Tierra Nueva. De igual manera, la empresa Transelca llevará a cabo mantenimiento preventivo en la subestación Bayudupar entre las 5 de la mañana hasta las 5 de la tarde, donde se verán afectados los municipios de La Paz, San Diego, Manaure, Pueblo Bello y los barrios de Bayudupar asociados a los circuitos Salguero 1, 2, 3, 4 y los corregimientos de Valencia de Jesús, Aguas Blancas y Mariangola. Una señal de mensajería ha sido solicitada. Bailman Sus servicios de mensajería y domicilios, hángalos con una compañía de confianza. Bailman Mensajería y Domicilios Compras, consignaciones, pagos de facturas, domicilios, encomiendas, trámites. Seriedad, cumplimiento, es lo que nos diferencia. Solicita tus servicios al Wapsamóvil 302-277-07 y a nuestros Fijo Móvil 581-5016 y 590-1333. Bailman Bailman